¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el principio judicial que ya empezó antes, incluso que la política? Sin embargo, el proceso de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia parece estar entrampado. ¿Qué hacer? ¿Qué esperar? Sí, ya se empataron la reforma política y la reforma judicial porque como uno va dos por hora y la otra va más rápido. Exacto, estamos ahí en paralelo. Se están juntando. Miren, hacer un concurso público para 14 vacantes de magistrados del más alto nivel, como es un miembro de esta nueva institución, JNJ, requiere tener normas muy claras, muy precisas, y experiencias concretas de hacer procesos de selección y nombramiento de personal. Entonces, lo que debemos hacer, y es un consejo hasta de un conejo para nuestro amigo el Defensor del Pueblo, es una pausa reflexiva para hacer una convocatoria sobre la base de estas normas, que hay que tenerlas bien claritas y hacerlas públicas. ¿Qué consiste? En las normas hay que definir con toda precisión los requisitos que esperamos para el perfil del cargo que se ha definido. Porque de otra manera vamos a tener o muchos postulantes o muy pocos. Si los requisitos son extremos, difíciles, no viene nadie. Y si son muy sueltos, pasa lo que hemos visto. Bueno, generar este balance, ¿no? Además que en esos requisitos haya prioridades, porque ¿qué es lo que se está buscando específicamente en el perfil de cada miembro de la Junta Nacional de Justicia? O esté acertado. Entonces, este proceso requiere entonces que experiencias anteriores sean revisadas. Mis procesos, durante el periodo en que estuve en el Consejo, ahora Junta, procesamos 29.000 postulantes. Ingresaron en la primera vuelta 2.910. Más o menos el 10%. Por cada una vacante habían 10 postulantes. Y cada postulante presentaba su expediente con todos sus papeles, como debió ser en el caso de mi estimado amigo y antiguo funcionario, inclusive creo que del procurado. Sí, el señor patrón. El señor patrón, ¿no es cierto? Él también seguramente debió presentar sus papeles y debió haberse producido la selección adecuada. No es la culpa de ella, porque si él presentó papeles y nadie le dijo nada, evidentemente está claro de que la responsabilidad no le tocó a él. Pero en todo caso, hay que presentar esta documentación de acuerdo a criterios informáticos, porque no vamos a tener como los artesanos, no viendo con el papelito. Esto tiene que entrar a las computadoras y estas producir el sí o no, pasa o no pasa, acepto o rechazo. Para un primer filtro. Para un primer filtro. Lo segundo es que hay que definir también con claridad cómo va a ser la entrevista, cuáles son los criterios, y además decírselo a todos. Mire, yo lo voy a entrevistar y le voy a preguntar en este sentido. Primero, constitucional. Temas como los que estamos viendo de la reforma van a ser parte del interrogatorio, porque todo magistrado de las altas cumbres requiere conocer la pirámide. ¿Ese tipo de base no ha sido compartida para las entrevistas realizadas? Es decir, ellos iban a una entrevista sin saber qué iba a pasar. Entonces, tampoco sabemos nosotros, los ciudadanos, cómo iban a calificar. En la época nuestra, nosotros hacíamos lo siguiente. Cada uno tenía un cartabón y iba evaluando, iba marcando y al final ponía un puntaje. Se juntaban las siete notas. Se hacía el promedio, la dispersión, arriba o abajo, y se aceptaba o rechazaba al candidato. Ahora lo que hemos visto es una entrevista un poquito, digamos, personalizada, sin saber muy bien los criterios, y no sabíamos tampoco quién eran los ponentes. ¿Quién era el que defendía el expediente o, en cualquier caso, lo criticaba? No, no se sabía. Entonces, todo esto hay que mejorarlo. Yo admito que lo que pasó es probablemente que pusieron un experto técnico, un señor abogado, que es el secretario general de esta JNJ. Creo que ahora ya lo han renunciado. Bueno, se ha dicho que tiene que reforzarse la Secretaría Técnica de la Comisión de Alto Nivel, no es lo que ha dicho el viceministro. Es indispensable. Esa Secretaría Técnica es la que tenía que haber organizado el proceso. Entonces, los jefes que están en cada pliego tienen toda una serie de ocupaciones. Imagino que a la fiscal de la Nación le faltan horas en el día para resolver los problemas. No, sin duda, cada uno tiene una función, desempeñan un rol, ¿no es cierto? Pero eso es también importante. Claro, transfieren su responsabilidad, ¿no es cierto?, a un funcionario que normalmente debe hacerlo de tal manera que no toque a los señores integrantes de la Comisión Especial. Pero en este caso, evidentemente, ellos son los que han tenido que soportar el peso de la crítica y de la frustración. Claro. Entonces, aquí ha habido una cosa que muy bien lo precisó un... Creo que el profesor Ticona, en alguna intervención, dijo que estábamos apurados y por eso tendríamos que andar despacio. Se requiere, pues, entonces ir suavemente, tranquilamente, sin prisa y sin pausa. Y agudamente, ¿no? Y claro, con conocimiento de causa, ¿no? Usted ha dicho que en cuanto a la entrevista habría que tener criterios más claros, ¿no es cierto? Y transparentarlos, visibilizarlos, claro que sí. Sobre el examen teórico, ¿no? Se ha dicho mucho que es un error quizá evaluar la capacidad memorística y no más bien el razonamiento jurídico, que debería ser un examen de desarrollo y no cerrado. ¿Qué considero? Sí, lo he dicho yo que en otros medios, que lo esencial aquí es el razonamiento jurídico. Bien. No impide que uno pregunte cosas de la pirámide de Kelsen, de las normas, lo cual es desde la Constitución hasta las decisiones de carácter resolutivo, jurisdiccional, es bien, hay una pirámide de importancia. Así que hay que escrutar si sabe un poco esta cuestión. Pero lo principal es casos. Tomar casos jurídicos, conocidos, y examinar y ventilar cuál es la opinión del postulante frente a la conducta de los agentes, porque lo que ellos van a escoger son jueces fiscales. Ellos tienen que interpretar en el caso cómo debería comportarse el juez o el fiscal en el caso. Y evaluando su aproximación teórica, conceptual, metodológica, práctica, uno sabe con una ficha además de evaluación hasta dónde ha ido este postulante y dónde no ha ido el otro postulante. Y establecer el ranking que permita luego examinar también otros criterios complementarios de carácter general. Esto lo hemos hecho. Por eso le decía yo que con 29.000 postulantes hay 7.600 más o menos agentes de justicia que han sido evaluados. Y esto es una práctica que yo recuerdo ha sido un caso ponente del profesor San Martín. ¿Cómo un modesto ingeniero podía enfrentarse a un hombre de la importancia jurídica y al talento reconocido por el doctor San Martín? Porque tenía detrás un equipo muy completo que había hecho todo el análisis de los casos, de los estudios que le había producido. Y teníamos una opinión previa que luego confirmábamos en la entrevista, que además por lo demás fue 6 horas. Porque habían casos más o menos importantes, casos de derechos humanos, por ejemplo. Igual con Javier Villestein y igual con otros distinguidos juristas. La suerte es que sí se puede producir una entrevista pauteada, estructurada, técnicamente elaborada, con equipo de respaldo, en los cuales uno como oponente juega como el que presenta el caso y luego vienen las preguntas laterales de todos los otros miembros de la Junta. Entonces ahora hay que escoger 14, 7 titulares y 7 suplentes. La pregunta que usted se hará, yo también, ¿quién se va a animar a meterse a esa piscina? Bueno, que era la misma pregunta que nos hicimos en realidad y que se hicieron muchos luego de la primera evaluación, ¿no es cierto?, donde se aprobó la mayoría. Ahora tenemos que esperar por un segundo reajuste en el sistema de evaluación, un ajuste seguramente más agudo, como bien decía usted, de repente rescatando lo bueno que se hizo en ediciones pasadas y también poniendo por alto el criterio de probidad, que es lo que más se está buscando en la actualidad para los magistrados. La frase célebre que la utilizamos siempre, que es lo que se requiere un hombre honrado, un hombre honrado y que sea éticamente perfectamente responsable de lo que ha hecho y hace. Y si sabe un poco más de derecho, mejor. Pero lo que necesitamos esencialmente es alguien que sea reconocido socialmente como un hombre público en los cuales no hay ningún tipo de restricción ética que venga de algún sitio, ¿no?, cualquier tese. Finalmente, ingeniero, realizar, plasmar esos ajustes, tomar medidas sobre ese proceso de evaluación va a tomar un tiempo. Sí. ¿Cuál debería ser la actitud también de la ciudadanía en general que espera por esta reforma judicial? Sí, la ciudadanía debe ser paciente, pero en ese caso, mientras tanto, sugerí en su momento que debíamos haber tomado, además de las normas que se tomaron para la JNJ, debíamos haber tomado medidas de transición. Salimos de acá y vamos a seguir. Mientras tanto, hay que dar la autoridad a la Corte Suprema para que en materia, por ejemplo, disciplinaria, sanción disciplinaria, avance criterios. Que no haya vacío. Claro. Porque si no, todos los vivos, que nunca faltan en un sistema, se van a aprovechar de esta latencia de un año casi y vamos a tener una situación muy difícil para los usuarios del servicio de justicia. Y van a haber, pues, sus derechos. Que somos todos. Claro que somos todos. Muy bien, muchísimas gracias. A usted. Ingeniero, por habernos acompañado, hemos conversado con el ingeniero Gonzalo García Núñez, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura.